y por aquí vamos en camino para otages vamos para trabajar gracias a dios aquí andamos echándole ganas y vamos en camino pero vamos agarrando vuelo una cervecita está haciendo calor saludos por ahí para toda la raza que nos apoyan redes sociales machín saluditos aquí viene mi compa yander también en los parientes pero ni modo ahora llevamos por aquí vamos a chingar ya preparado mentalmente físicamente no porque estamos muy culeros pero mentalmente si vamos preparado ya para el jalecito no estáis mi compa yander ya prendió la pantalla de la tele una novela o algo hay una anécdota que le ha pasado por aquí en este grupo una anécdota no pues estos dos años que tiene pues ha sido una convivencia bien chingona crean que agarró un montón de experiencias aquí en el grupo y la neta pues está perrón porque hace cuenta que el grupo al final de cuentas se convierte como tu familia porque a veces pasa uno más tiempo con el grupo que con la familia y eso chingón no no lloré mi compa no no por ejemplo ahorita vamos ya para la sierra que no tenemos ya tenemos ratillo que no venimos acá para este lado de la sierra y pues en esta carretera siempre veníamos bien desvelados manejando y es una chinga pero todo es por salir adelante con el trabajo más todo el tiempo yo la neta tengo un poquito con el grupo pero pues yo ya había estado anteriormente cuando recién inició el grupo que de hecho pasamos varias experiencias por acá para estos rumbos va compa yander se apareció el pinche diablo aquí por la carretera pero pues eso ya ya tienes ratillo saluditos también para toda la gente de eeuu que nos ha estado apoyando para toda la gente por allá del lado de guadalajara para la gente de culiacán también saluditos para toda la raza aquí andamos echándole ganas y pues es para para que les guste a ustedes nuestra música por ahí esperando que también nos apoyen acaba de salir un nuevo tema titulado el capi es uno de los correditos por ahí que salieron nuevecitos de sus amigos los de la palma durango para que lo sigan apoyando machín esperemos les guste para saber trabajar traemos nuestra propia escuela soy un hombre de emoción trabajando en la frontera un equipo organizado aquí no hay hipocresía al amor no hay hipocresía sí no hay hipocresía pago lanza papas yo me voy a morir a la raya Y yo quiero beber unas añañas, unas añañas, de esas que tienen la marozca y acarangulada la parte de atrás, y cuando tienen el trrrrrr, un saludo para mi compa ganso, te voltee para cajañero, y cojo de la chingada. Mira, estamos campers de caja, ay ay ay, Miguel, Miguel. Guaya lo que dice la tele de mi compa Yander, el comerciante, y son los de La Palma Durango, y dicen, grupo marca registrada. ¿A dónde anda, compa? Están igualitos que nosotros, y el gangoso, ¿dónde quedaron? Añé. ¿Dónde mía? Añé. 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 Y hacia los amantes de la mierda. Añé. 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 Añade. Añé. 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 se nos bañó toda la troca y luego en cuanto salimos estaba una gallinona medio camino vamos a saltar un pluma para todos lados a la chingada eso es como dijo Pancho ya vamos llegando a altares a donde vamos llegando compa Pancho vamos llegando a los altares compa aquí vamos a agarrar la carretera en montaña ahí vamos saludo por ahí para toda la raza de santiago un saludo también para el compa country se defendió como todo un hombre vieron a saltar la cama con otro batido se defendió con la espada la verga cállate hijo a tu pinche mano mira Pancho una vaca una vaca si se fijaron vieron el lobo y que no hay ganas un pendejo a la barra jajaja jajaja ah cabrudo eh Pancho hazle una banderita te pones música te pones el ritmo güey mira mira una violeta mira Pancho hemos llegado a tu ranch hemos llegado Thais hemos llegado Thais hemos llegado los Thais parientes que rollo raza ya estamos por aquí en Thais ya ahorita nos vamos a alistar para ir a echar la tocadita aquí estamos ya lo bueno es que ya llegamos gracias a Dios está poniendo fresco el clima pero aquí andamos ya porque lo veo muy raro porque lo veo muy raro mi coño raza aquí andamos haciendo de comer y no nos vamos a cocinar yo no nos vamos a cocinar yo no nos vamos a cocinar vamos a tocar se pasa el rompido vamos a tocar vamos a tocar así con la cortina agarrada a ver a ver a ver ya rompido bien rompido es que lo hizo bien chiquito le hizo bragueta por atrás ¿Qué te vas a hacer, güey? Te ruchas No, mamá, güey Me curó Ah, es que era el ventrículo que te van a meter la mano para que te muevan, güey, mientras tocas Yo te iba a echar un pedo, güey ¿Cómo soy yo, güey? No No, pues es que Te vienen como un pinche tato Ahí está, ¿no? ¿Y la camisa qué, mi compa? Parece mapa, güey Oye, parece mapa de todo lo que radicamos en Guadalajara, en Culiacán Se apuntaron todas las rutas, güey Se prendió todas las rutas y casetas vienen apuntadas en la camisa, güey Mario, güey No vas a entrar, Pancho, tampoco necesitas Mario, güey, gala pantalones Una peinadilla, güey Chivate ¿Cómo entran la maleta de llandos? Así, güey Haz de cuenta que aquí está la venta así, güey ¡Vámonos! Eso, madre Vamos a llegar a los otros como tal, güey ¡Ay! ¡Ay! Pero lo que me picaba es que si me inflando la bota y se iba desinflando, eh ¡Jajajaja! ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! ¿Ya todo listo o qué? ¿Ya? ¿Así va a tocar yo o qué? ¿Sabes qué? ¿A qué no me gustó la b... ¡Jajajaja! ¡Este está más perrito, güey! A ver, ¿está otro? ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Con las botinas de charreada de Alonso, güey ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Para qué te pones ciento, güey? ¿Para mentales? ¡Para mentales! ¡Jajajaja! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos fuerte! ... Ahora no traigo el dedo... ...seguir haciendo los mismos... ...o díganmelo sincero... ...lo que vale mil personas que sigo siendo el hacen... La libertad de hoy es esperar Y eso más sobre el sol De la árboles Las cosas que más nos llenan Un beso ¡Suscríbete al canal! Vamos para arriba, vamos a bailar la bala y también es que bailar Porque si tú no la bailas, te puedes bailar Y yo voy a bailar, voy a bailar Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y como de las oficinas Esperamos a que nos vamos a ver Y mirarte la pegador Gracias a la cantar, sopa Somos a la palabra, compañero Hoy tiene muchas cosas Y el chico que va a abandonar Seguiré con el chico de Seguiré con el chico de Seguiré con el chico de Estar a la misa unido Desde que ya no se ve Y a las oficinas De la bañalcada De la sentada De la bañalcada Seguiré con el chico de